La senadora del Grupo del Partido Popular por Andalucía, Teresa Ruizillero, ha reiterado la falta de cantidad y calidad competitiva ferroviaria que conecta Cádiz con Madrid. Menos trenes y a precios más caros que afectan directamente a las posibilidades económicas de la provincia. Denuncia que se ha reducido a la mitad del número de conexiones directas diarias de 6 a 3 y la subida de los precios. Ahora, con el gobierno del Partido Socialista, solamente tenemos la mitad. Tres trenes diarios directos Madrid-Cádiz y esto repercute negativamente en el sector turístico. Por tanto, desde el Partido Popular consideramos que el gobierno de Pedro Sánchez está castigando a los intereses de la provincia de Cádiz y la ministra de Transporte ha mostrado nula empatía con los intereses y con lo que le demandan los jaditanos. En el control del gobierno ha solicitado restablecer las frecuencias prepandemia, dada la importancia del corredor que cuenta con tres destinos turísticos de primer orden, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Y recupera los trayectos directos, ya que con el transbordo en Sevilla, los jaditanos y visitantes sufren las consecuencias de incrementar al menos en una hora sus desplazamientos.